Ace Combat vuelve con su séptima entrega numerada para ofrecernos un nuevo juego de acción de corte arcade a bordo de aviones en el que tendremos que librar infinidad de batallas mientras cumplimos misiones de todo tipo y avanzamos en una compleja y elaborada historia repleta de momentos épicos e inolvidables. Esta vez regresaremos al mundo ficticio de Strange Trial, donde una nueva guerra ha estallado en el continente entre Osea y el reino de Erusea, sumiendo al mundo en un caos que tendremos que detener encarnando a Trigger, uno de los mejores pilotos de las fuerzas aéreas de Osea. A nivel jugable es todo lo que podríamos esperar de él, respetando las bases de la serie para ofrecernos una experiencia pura y sin aditivos de ningún tipo. El control es realmente bueno e intuitivo, y una vez a los mandos no tardaremos ni 5 minutos en pillarle el punto al manejo de nuestro caza. El resultado de los enfrentamientos dependerá única y exclusivamente de nuestra habilidad como pilotos, consiguiendo que cada combate sea una experiencia tremendamente satisfactoria y divertida, además de una valiosa elección que nos ayudará a mejorar y a pulir nuestra técnica. Un detalle que nos ha llamado muchísimo la atención es lo genialmente realizadas que están las físicas para que sintamos el peso de nuestros cazas y el impacto de las diversas condiciones atmosféricas a las que nos tenemos que enfrentar, demostrando que todo está cuidado al extremo para transmitir a los mandos y de la mejor forma posible lo que vemos en pantalla. Otro de sus puntos fuertes lo tenemos en su diseño de misiones, simplemente espectacular. La variedad de objetivos que nos tocará cumplir a lo largo de la historia es enorme y no hay dos fases iguales, obligando a que nos adaptemos a todos los cambios de rumbo e imprevistos que irán sucediendo durante su desarrollo. Como decimos, la campaña es una sorpresa tras otra y si hay algo que caracteriza a todas las misiones es la intensidad de la acción, ya que no nos dejarán ni un solo segundo de respiro. La dificultad también está muy bien medida y en normal nos harán sudar y esforzarnos para llegar hasta el final. Aquí la victoria no se regala y hay que ganársela, y la inteligencia artificial de los enemigos se encargará de hacer que saquemos el piloto que todos llevamos dentro para avanzar. En total, completar el juego nos llevará una media de 12 horas, algo que evidentemente es muy variable dependiendo del nivel de dificultad y de nuestra habilidad pilotando cazas, aunque la campaña es tan divertida y desafiante que resulta muy rejugable, por no hablar de que sacar las mayores puntuaciones y rangos de cada misión es un reto muy estimulante y solo apto para los mejores. Más allá de la historia, el título incluye un adictivo modo multijugador competitivo online, con el que podremos disfrutar de sus fantásticas dogfights contra otros jugadores en batallas por equipos, o todos contra todos con un máximo de 8 pilotos por partida. Los combates son tan divertidos y frenéticos como podríais imaginar, aunque nos ha decepcionado un poco lo escaso que resulta en cuanto a modos, opciones y contenidos, aspectos en los que se queda bastante corto. Eso sí, el sistema de búsqueda de salas funciona realmente bien y el lag es prácticamente inapreciable. Finalmente, tenemos una serie de misiones especiales para PSVR en la versión de PS4, permitiéndonos disfrutar así de la fantástica jugabilidad de la saga desde la cabina de los cazas como nunca antes lo habíamos hecho. La mala noticia es que este modo consiste en tan solo tres batallas muy básicas y cortas, por lo que se parece más a una demotécnica y experimental que a otra cosa. Eso sí, las sensaciones que transmite jugar de esta manera son una auténtica pasada, sin duda de las mejores experiencias que hemos vivido jamás en la realidad virtual. En lo que respecta a su apartado gráfico, tenemos un juego de gran nivel. Los modelados de los aviones están detalladísimos, la recreación de los cielos es una maravilla, y los escenarios son más complejos y resultones de lo que cabría esperar. Probablemente, la mejor parte se lo lleven los efectos y la iluminación, capaces de elevar el espectáculo constantemente. Por último, tal y como viene siendo ya habitual en la saga, tenemos una de las mejores bandas sonoras que hemos escuchado jamás en un videojuego, repleta de temas tremendamente épicos y de una fuerza incomparable. Los efectos también están a la misma altura, y el doblaje nos llega tanto en inglés como en japonés, con grandes interpretaciones en ambos casos. Los textos sí que están en español, aunque leer los subtítulos durante los combates puede convertirse en toda una odisea, ya que nos derribarán al mínimo despiste. Ace Combat 7 supone el regreso por la puerta grande de una de las sagas más icónicas, veteranas y con más soledad de la industria. Con esta entrega, Bandai Namco ha volado a nuevas alturas para ofrecernos una campaña impecable, variada, repleta de acción y con una gran cantidad de momentos épicos e inolvidables mientras disfrutamos de su absorbente historia. Y todo ello reforzado por un apartado audiovisual espectacular. Así que no dudéis en haceros con él. No os arrepentiréis. No os arrepentiréis. No os arrepentiréis.